Paralibola que en cierta ocasión le hice la seña a los estudiantes que buenos niños estudien todas las clases de palo, que mañana viene el señor rector acá a pasar revista los pelitos, todos los palitos que veía lo estudiaba, decía yo la seña con una mini por aquí buenos días los pelitos, buenos días, se sentó que se le montó por acá Juanito que clase de palo sea, que seña, ese nándole colorado y está ahí la entón perrihueputa Carlito que clase de palo sea, que seña ese mata ratón, bien, está ahí la entón chupamondá Triangulito que clase de palo sea, que seña ese triple, bueno tienes 30 como es triple, tres veces pero el más bruto del colegio es Pedrito Pedrito que clase de palo sea, y se le cayó el palito a la seña cuando la seña fue a coger palito, el rector estaba en la otra y le dio toda la porquería dice el rector, no joda, ya me lo sé, ese que cule palo es joco Pedrito que era el más bruto y que ya me lo sé, ahí tengo un 10 el rector Pedrito que clase de palo sea, seña ese que cule palo es joco y se la señocó a los libros y se ha suspendido por 7 meses mira esa monday comenzando el año pues Pedrito que dio los libros y se quedó en la puerta y se cae el rector y que ve el otro y no sabuna monta y si se ponía sabía monta, ¿eh?